Hay madres que sin razón, solos dejan a sus hijos, diciéndoles los bendigo, voy a una reunión Le dicen a la sirvienta, les prepare de comer, yo me tardaré en volver y allí me voy a una fiesta Doña Señora, Doña Señora, ya se va a jugar canasta, mientras sus hijos se arrastran por las alfombras del vicio Doña Vuelva a sus oficios, deje pronto de jugar Sus hijos la van a amar, por tan noble sacrificio Doña Señora, ya se va a jugar canasta, mientras sus hijos se arrastran por las alfombras del vicio Doña Vuelva a sus oficios, deje pronto de jugar Sus hijos la van a amar, por tan noble sacrificio Doña Señora De lunes a viernes vigo, y con eso no le basta Porque sábado y domingo, siempre va a jugar canasta Cuando se venga a dar cuenta, va a tener que lamentar El haber puesto su hogar, en manos de una sirvienta Doña Señora, Doña Señora, ya se va a jugar canasta, mientras sus hijos se arrastran por las alfombras del vicio Doña Vuelva a sus oficios, deje pronto de jugar Sus hijos la van a amar, por tan noble sacrificio Doña Señora, ya se va a jugar canasta, mientras sus hijos se arrastran por las alfombras del vicio Doña Vuelva a sus oficios, deje pronto de jugar Sus hijos la van a amar, por tan noble sacrificio Doña Señora Doña amiga, ya es un ruego, más que ofensa concebida Hay familias destruidas, solo por culpa del juego Esto que aquí le he pedido, tómelo como un consejo Yo sé lo que sufre un viejo con un muchacho perdido Doña Señora Doña Señora, ya se va a jugar canasta, mientras sus hijos se arrastran por las alfombras del vicio Doña Vuelva a sus oficios, deje pronto de jugar Sus hijos la van a amar, por tan noble sacrificio Doña Señora, ya se va a jugar canasta, mientras sus hijos se arrastran por las alfombras del vicio Doña Vuelva a sus oficios, deje pronto de jugar Sus hijos la van a amar, por tan noble sacrificio Doña Señora